Un siglo después, en el IX, aquí en el Valle de Hecho, que aún conserva la calzada militar romana que comunica con Francia, nació auspiciado precisamente por el poderoso Reino Franco, el condado de Aragón, que tomó el nombre del río que atraviesa el valle. La monarquía carolingia, que buscaba su expansión al sur de los Pirineos, fundó además, para organizar el territorio y para iluminar espiritualmente estos valles rodeados de montañas, el Monasterio de San Pedro de Siresa. Este monasterio acabó convirtiéndose en uno de los centros monásticos más importantes de la península ibérica. De la importancia de este monasterio de San Pedro de Siresa, da prueba el viaje que realizó San Eulogio, obispo de Córdoba, hasta estos pagos en el año 848. Lo define como la luz occidente y queda asombrado sobre todo de la biblioteca, en la que dice que están clásicos como la Neida o la ciudad de Dios de San Agustín. En aquella época este monasterio ya tenía 100 monjes y aquí llegaban las corrientes francesas de la corte palatina de Carlomán. Del monasterio sólo queda la iglesia, levantada a lo largo de los siglos XI y XII. La parte más antigua y original es la de los pies de la iglesia, que conserva un cierto aire del estilo carolingio que debió de tener la construcción primitiva. Destaca una gran tribuna situada sobre el estrecho corredor que da entrada al templo. Esta iglesia guardaba un gran número de reliquias que atraían a muchos fieles. Ahora, en vez de reliquias, lo que podemos ver son dos excelentes tallas románicas del siglo XIII. Una virgen con el niño y este Cristo crucificado en el momento de ser descendido de la cruz. Es una soberbia talla de madera de nogal, realizada por una fina policromía. Esta escultura fue descubierta en las últimas horas de restauración. Estaba enterrada en un nicho habilitado como altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!